Ya estamos de regreso aquí en la revista de la UNAM y bueno pues entramos de lleno a la mesa de zona de juego. Mi nombre es Daniel Rodríguez y la bienvenida es Daniel Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Daniel? Y bueno pues también tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda, que bueno pues también va a estar platicando con nosotros acerca pues de la definición de las semifinales de la Liga MX. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes Daniel, Elisomar y todos los amigos que nos escuchan en Zona Franca. Buenas tardes para todos. Bueno pues Daniel Luis, si tú alguna pues ya se definieron la gran final del clausura 2017 de la Liga MX. Por un lado Chivas, que regresa a una final después de 11 años y que tiene la oportunidad de por primera vez en esta nueva etapa de la Copa MX, que el mismo equipo quede campeón, ¿no? Lo que anteriormente se llamaba como el campeonísimo, terminar con el trofeo tanto en el torneo de Liga como en el torneo de Copa en el mismo certamen, pues tiene esa oportunidad el equipo de Chivas. Y por el otro lado el conjunto de Tigres, que bueno pues tiene la oportunidad de ser bicampeón en torneos cortos, algo que solamente han conseguido los Pumas y más recientemente el Club León. Así que pues cualquiera de los dos que levante el trofeo será un equipo que pues marque pauta en la actualidad, en el fútbol moderno, en el fútbol mexicano por supuesto, y que bueno pues ahí está, ¿no? Por lo pronto los horarios ya están definidos, el jueves a las 9 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Chivas, ahí va a ser justamente la final. Si quieres empezamos contigo, Luis, platícanos tu punto de vista acerca de la definición de estas semifinales. Pues sí, Luis Omar, me parece que el torneo termina por premiar a los dos equipos que mejor vienen haciendo las cosas y no solamente en el terreno de juego, sino en el plano de infraestructura, de planeación y de trabajo a nivel directivo y es que bueno, que los Tigres estén nuevamente en una final y no hablo solamente de la liga porque también llegaron a la final de la Conca Champions, habla muy bien de que se vienen invirtiendo dinero y que se vienen haciendo bien las cosas con el conjunto del Tuca Zaretzi, que aunque a lo largo de la temporada no dieron su mejor torneo, cerraron de gran forma el campeonato y se han metido a la liguilla de forma contundente y con autoridad han vencido tanto a los rayados de Monterrey como al líder general los cholos de Tijuana. Por el otro frente, las Chivas, que bueno, han realizado también un buen papel siendo ya los campeones de la Copa y que ahora el tiempo termina por darle la razón a Jorge Vergara al apostar por el entrenador argentino Matías Almeida. Él llegó cuando Chivas tenía problemas de descenso, lo rescata de este tema porcentual y hoy por hoy los tiene peleando para ser campeón de liga y campeón de copa en el mismo torneo. Me parece a mí que es una final muy pareja, aunque hay que dejar en claro también, no sé qué ustedes piensen en la mesa, Chivas no llega con gran autoridad, se ha basado en el reglamento y en los empates para estar en esta fase que no le resta mérito, pero sí me parece tiene entonces como un claro favorito al conjunto de los Tigres. Yo la semana pasada decía que creía que iba a haber, que si bien Tigres lucía en el papel como el equipo más embalado y por supuesto después de ganar el campeonato, creí, bueno yo vaticiné o pronostiqué mejor dicho que iba a ser de Xolos el equipo que pasara la final, lamentablemente, bueno pues ahí fue mal mi pronóstico, pero lo cierto es que sí Tigres llega, realmente es el equipo que llega mejor embalado, se mantiene con ese fútbol ordenado, ofensivo y sobre todo también contundente, generando tal vez no las oportunidades de gol que debería de tener tomando en cuenta su aparato ofensivo, pero sí metiéndolas, o sea las pocas oportunidades a lo mejor que pudiera tener son contundentes, entonces esa es la principal virtud del equipo de Tigres y que bueno pues lo dejaron en claro, ganando 6-1 a Monterrey, 4-0 a Tijuana, es decir 10 goles y solamente un recibido en 4 partidos de Liguilla y también ya habían anotado, se habían aventado una goleada en los partidos finales de la temporada regular, así que pues llega en ese mejor momento en el conjunto de Tigres. Y por el otro lado Chivas que también mostró cierta orden, cierta regularidad en el torneo, pero lo cierto es que no llega en su mejor momento, ¿no Daniel? Ciertamente la situación nos pone a dos proyectos que han sido bastante bien trabajados en los últimos años, como ustedes bien mencionan, por un lado la parte de aprovechar el capital extranjero o el futbolista extranjero para levantar el nivel de tu equipo, me parece que Tigres lo ha cumplido de forma magistral con un delantero decisivo en las últimas instancias de la competencia que son las que te dan los campeonatos y con la contratación de jugadores o el impulso de jugadores nacionales que también pueden marcar diferencia e inclusive son proyectados después de la selección nacional. Podemos hablar del caso de Aquino o el caso de Jesús Dueñas que están actualmente considerados en la lista de convocados para selección nacional, pero también podemos hablar del caso de Luis Rodríguez que es traído de Chiapas para ocupar una de las laterales de Tigres y que lo ha hecho de forma espectacular. Entonces, y a esto podemos sumar el caso de Naval Guzmán, de un niño, de Guido Pizarro, es decir, Tigres yo creo que ha hecho la parte de contratación, es muy bien y además creo que llega como un absoluto favorito porque está metiendo goles y se está defendiendo bien. Es decir, el clásico regiomontano en la llave de los cuartos de final lo supera con autoridad, con contundencia y recibiendo un solo gol. Y en este caso contra Tijuana también. Me parece que si bien no podemos esperar que un equipo en una estancia de semifinales golee siempre, sí podemos valorar los dos triunfos de 2 a 0, porque un marcador de 2 a 0, digamos, todos lo manejamos en el argot futbolístico, es un marcador difícil de manejar. Sin embargo, Tijuana era un líder de dos torneos, es el equipo con mejor año futbolístico que hoy en día en el fútbol mexicano es algo muy difícil de conseguir, un año futbolístico constante. Sin embargo, este duelo también nos refleja la diferencia entre un campeón de liga y un campeón de copa, que es que el campeón de liga juega de forma mucho más administrada, tiene consistencia para ganar partidos. Sin embargo, el campeón de copa tiene una pegada que lo impulsa a superar instancias debido a muerte y que lo llevan hasta acá. Me parece que el equipo del Tuca Ferretti es un gran representante de este formato de competencia, porque los primeros 10 partidos de liga los empieza a flujos, no nada más por estrategia, sino también por la circunstancia que los llevó a no tener vacaciones, o a casi no tener vacaciones en el receso invernal. Entonces, los primeros 10 partidos de competencia los inician flojos y a partir del onceavo empiezan a levantar, yo creo que es innegable hoy en día su condición, puesto que todos mencionamos que en la liga gana el que llegue mejor. Y Tigres cerró la liga goleando, pasó el clásico regiomontano goleando, eliminó al mejor equipo del año futbolístico y además lo dejó en ceros. Entonces, sí creo que son dos proyectos que han hecho muy bien las cosas, sin embargo, Tigres quizás tiene este aploma que te da Guiñac o este aploma que te da Guido Pizarro, que ambos son fundamentales en la vuelta allá en Tijuana. Chivas, por su parte, creo que adolece de definición, creo que en el último terreno o para dar el último pase a gol, tiene severas fallas de concentración o de exactitud o de precisión en el pase. Y creo que al final esta va a ser la diferencia, porque cabe mencionar que también ambos equipos se defienden de forma. Sí, son una final contrastante, porque por un lado Tigres con un solo jugador de cantera, cuatro mexicanos procedentes de otros equipos y seis extranjeros en su once inicial contra once mexicanos. Entonces esto, sin duda, marca la pauta. Y por otro lado, la diferencia de cómo llegan a la final, por su parte el equipo de Tigres arrollando a sus rivales, y Chivas con lo mínimo, uno a uno, división de triunfos contra Atlas y también empates, un par de empates contra Toluca. Así que, Luis, llegan en circunstancias totalmente distintas y eso es lo que le dará también un sabor diferente a esta final. Y que el sabor diferente, Luis Omar, también lo va a poner la motivación que tengan los jugadores. Y es que, bueno, Tigres es un equipo con experiencia, es un equipo con jugadores maduros, en contraste con el proyecto de las Chivas, que son más bien mexicanos juveniles. Será muy interesante ver cómo Matías Almeida maneja este grupo de jóvenes y les hace creer que le pueden ganar a un gigante en este momento, como lo es el equipo de los Tigres. Me parece también el tema de la localía puede tomar importancia a favor del rebaño sagrado. Y es que, bueno, después de más de diez años de no estar en una final y vivir justamente esta fase de finitoria en el estadio de las Chivas, pues me parece también puede representar un aliciente para el rebaño sagrado. Además de, bueno, toda esta euforia que se tenía contenida de parte de la afición de Guadalajara en los últimos años. Por eso no nos extraña ver a gente festejando en la Minerva el pase a la final. Luego de, bueno, tantos años de importante sequía en el tema de títulos y de protagonismo de parte del rebaño sagrado. Vamos a ver si los Tigres, entonces, tienen los tamaños para jugar las finales que ya nos han demostrado, lo saben hacer. Están por segundo torneo, entonces, en la fase de la definición, en la gran final. Y vamos a ver si los jóvenes del rebaño sagrado entienden la trascendencia de este momento que viven, porque poder ser campeón de Liga y de Copa, pues no cualquiera tiene pues esa oportunidad de ser lo que Matías Almeida plantea un buen partido y que le pueda sacar también la táctica al Tuca Ferretti. Me parece que es uno de esos ingredientes importantes que tendrá esta gran final, independientemente del contexto y del momento que vive cada uno de estos dos equipos finalistas. Y que otro ingrediente también muy importante es fuera del terreno de juego, la situación de la transmisión televisiva, porque, bueno, por un lado el de ida será, por supuesto, en Televisa y el de vuelta, pues sería la primera ocasión que ya pasó con la Copa, la Copa, la final de Copa, únicamente se pasó por Chivas TV y posteriormente, en esos días, se llegó el acuerdo para que los partidos de ida sean por tele restringida, así que va por TDN, son los partidos del conjunto de Guadalajara. Así que, pues, si no se puede llegar a una situación histórica, que el partido de vuelta, por primera vez no sea por televisión abierta, ¿no? Aquí, en este momento, también podría entrar, por supuesto, el dios dinero, ¿no? Se podría dar que se vendan los derechos exclusivamente para la final y, bueno, pues incluso podría entrarle al quite de manera conjunta hasta Televisa y TV Azteca, ¿no? Y por primera ocasión, pues, ver una transmisión por ambas televisoras. Es una situación que también llama la atención qué se pueda definir en estos días. Sí, y hablando, volviendo al tema de lo futbolístico, sobre todo algunos puntos que tocó Luis, Tigres ha jugado bastantes finales, pero creo que las dos más determinantes fueron las de Libertadores y las de Conca Champions, puesto que la de Libertadores, inclusive en inversión la prepararon para poder llevársela de forma autoritaria contra el River. Y en la de Conca Champions, pues igual, el plan B, supongo, de ese proyecto era, bueno, no ganamos Libertadores, pero algún día llevaremos a este conjunto a disputar un mundial de clubes y a demostrar que puede ser competitivo. Me parece que en esas dos finales se mostró un equipo muy talentoso, con muchísima capacidad, tanto en el juego como en la banca, pero que en ocasiones, o en esas dos ocasiones, también le influye esta presión excesiva. Y entonces se convierten más en un equipo como lo es, o como llega ahorita Chivas, sin tanta contundencia o con fallos de concentración o de mal manejo de la ansiedad en el último toque. Y el otro tema era la parte anímica, que creo que sí va a ser un factor muy importante, tanto por ser de local como bien apunta Luis, como por que muchos de estos jóvenes, o muchos de estos, o creo que el 100% del plantel, no me quisiera equivocar, salvo el Chapo Sánchez, han tenido minutos en Selección Nacional. Entonces todos quieren ser competidores de Selección Nacional y todos quieren demostrar que tienen el talento, finalmente, para ir a jugar la Copa Confederaciones. Que independientemente de eso, porque no creo que en estos momentos estén pensando en ganar una final para ir a Copa Confederaciones, sí creo que los jóvenes de Chivas pueden, como te lo permite una liguilla, enracharse en dos partidos, tener un excelente orden defensivo como lo tiene una central que es hoy Salcido con Alanis, uno de perfil diestro, Salcido, con tendencia a lo ambidiestro, y otro como es Alanis, de perfil zurdo, que le ha costado mucho en los últimos años y que se ha demostrado que en este último semestre futbolístico, el hecho de que él esté bien ha sido un buen apunte para que Chivas venga bien defensivamente. Entonces creo que si existe un buen desempeño defensivo por parte del Guadalajara y los de adelante logran compenetrarse, se puede, o Chivas puede ganar el campeonato. El problema también yo lo veo en que Chivas arriba tiene, o cuando ataca viene con tres, con pulido, con fierro y con calderón. Cuando tú juegas con dos extremos abiertos, tienes dos características posibles, uno el perfil cambiado y otro el perfil natural, para resumirlo. El perfil cambiado necesita creatividad, necesita habilidad de regate para poder internar y poder sacar un disparo o poder, digamos, romper la línea con un pase hacia alguna llegada delantero o de media punta. Y el de perfil natural, pues tiene que ser un poco más veloz, con capacidad de desborde y con buen centro. Aquí el problema de Chivas es que los dos tienen esta capacidad más de perfil natural, pero no sacan buenos centros. A la ofensiva lo que le falta a Chivas es un hombre que esté detrás del delantero, el Tigres lo tiene que cancelar a Jan, Chivas por ahí a lo mejor es donde le podría afectar porque un hombre que a lo mejor estaba designado para ese puesto, como la Chófis López, pues no ha respondido en las últimas semanas. Pues ahí esperaremos cómo se define esta final. Lo cierto es que, bueno, pues será una final interesante, insisto, en la cuestión histórica por la cuestión de la posibilidad del campeonísimo o el título de Liga y Copa por parte de Chivas y el bicampeonato por parte de Tigres. Luis, para terminar también, hablando un poquito de la actualidad del conjunto León, la semana pasada platicábamos de la inminente llegada de Maximiliano Cerato, a pesar de que no se ha hecho oficial por parte del club. También se habla del caso de Mauro Lainez. Lo cierto es que, pues de momento, las únicas certezas son la baja de Germán Cano y pues también prácticamente, bueno, finaliza el préstamo de Cristian Valdés y pues el caso de los porteros, ¿no?, que también por ahí Cristian Martínez y César Ríos ya no continuarían con el conjunto Esmeralda. Así es, una época de especulaciones, una época de nombres, una época donde todo mundo levanta la mano para quitarle jugadores al León o para bien fichar con el conjunto de León. Lo cierto, Luis Omar, y como cada seis meses nos queda muy claro, pues es que el grupo Pachuca tiene primero como prioridad, pues mover las fichas dentro de los equipos que tiene como parte de este corporativo y posteriormente buscar nombres interesantes. Es por eso que quizá durante este periodo de traspasos veamos elementos de Everton, de Mineros de Zacatecas, del conjunto de talleres de Córdoba, que son, bueno, equipos que en su momento están, estuvieron bajo la administración del grupo Pachuca y donde estoy seguro tienen muy en claro cuáles elementos pueden aportar para el conjunto de León. Será muy interesante ver si los perfiles que llegan a la fiera son los adecuados porque, bueno, parece que en los últimos tiempos los refuerzos no han venido a ser refuerzos, sino más bien simples y llanas contrataciones. Es ahora cuando Javier Torrente tiene la oportunidad, entonces, de apuntalar un buen equipo. Ya no digas con los elementos que él sueña, sino quizá con las fichas que se tengan en el propio entorno, en la canasta interna de este grupo empresarial. Y ver si al argentino le alcanza para conformar un plantel competitivo con lo que se tiene. Jesús Martínez no engañó a nadie. Al principio del torneo lo dijo. Vamos a tratar de tener una nómina mucho más económica. Vamos a ser muy puntuales en los refuerzos y no esperen grandes bombazos. Así es que elementos que vienen del extranjero, del fútbol chiveno, o grandes goleadores que vienen del fútbol sudamericano, sin duda alguna, no los estaremos viendo durante este periodo de transferencias con el conjunto de León. Ya no le queda, me parece, a la directiva de León tampoco el argumento de ser una de las nóminas más altas del fútbol mexicano o una importante base en el tema del bicampeonato, porque los resultados no se dieron y porque los resultados exigen un equipo mucho más competitivo y la afición así también lo exige. Así es que no nos extrañe, Luis Omar, ver, repito, elementos de equipos de Grupo Pachuca o quizá activos que se tengan en otros equipos alrededor del mundo que regresen a la propiedad de León o a jugar entonces con uno de estos equipos. Así es que, bueno, pues el panorama luce bastante requítico si es... Sí, Luis, ¿nos escuchas, Luis? Bueno, pues por ahí se cortó esta última parte del comentario de Luis Castañeda. Ya lo tendremos aquí, seguiremos platicando con él, por supuesto, la siguiente semana, viendo, por supuesto, también el... Pues ya la siguiente semana comienza la preparación de la selección mexicana. Entre ellos se encuentra también el único Esmeralda, Elías Hernández, y veremos también qué continúa por esta parte. Lo cierto es que, bueno, pues ahí está el panorama, Daniel, del conjunto Esmeralda y también, por supuesto, como comento, de la selección mexicana, ¿no? Que la siguiente semana ya comienzan los partidos amistosos, luego vienen los dos de eliminatoria y después ya viene la actual actividad de Confederaciones y de Copa Oro. Sí, creo que es un buen momento para el fútbol mexicano de consolidar buenos planteles. Creo que en estos momentos hay una buena combinación de jugadores que juegan fuera como nacionales que están haciendo buenas labores en sus conjuntos y que pueden aspirar para finalmente, que es lo que importa el próximo año, ser un buen papel en el Mundial, ¿no? Que es, digamos, la máxima plataforma, máxime que ahorita se juegue en el prestigio de la Copa Oro o como líderes de, como campeones defensores. Y, bueno, pues me parece también que los jugadores que vayan a este equipo, independientemente de que sean llamados equipo B, irán a representar a México de buena manera, irán a hacer un buen papel porque creo que, además de todo, hay una buena dinámica y hay una buena energía hacia el director técnico, hacia el profesorio, que creo que, bueno, pues va a levantar la competencia y que va a ser muy productivo este verano para la selección. Habrá que ver qué es lo que pasa con la Copa Confederaciones porque México viene, creo que con dos coyunturas muy particulares, que una es el haber roto estigmas, es decir, el ganar en Canadá después de, no me acuerdo cuántos años, el ganar en Honduras, el ganar en Columbus, el romper algunas rachas históricas después de decenas de años y, por otro lado, pues la última referencia competitiva que fue el 7-0 de México-Chile, ¿no? Entonces habrá que ver cuál tendencia favorece y creo que este verano se presta muy interesante para ese asunto. Pues sí, habrá que estar al pendiente de esa situación y ver también cómo se conforman las elecciones, ¿no? Que al final de cuentas también lo que resulta interesante, ya se sabe que los europeos van a ir a confederaciones y la de la Copa Oro va a ser en su mayoría por parte de la Liga MX, jugadores que pertenezcan a esta liga. Será interesante ver cómo arma estos dos combinados y también ven como en cara a los dos partidos de eliminatorio que pues también resultan importantes, ¿no? Para mantener este buen paso que se tiene, prácticamente paso perfecto, recordad, 10 de 12 puntos posibles es lo que tiene hasta el momento y tratar de conseguir de manera anticipada el pase al Mundial de Rusia 2018. Para terminar, nada más hablar un poco del béisbol, de la Liga Mexicana, por supuesto, los bravos que esta semana, bueno, pues sobre todo el fin de semana no les fue nada bien. Bueno, el sábado se llevaron la victoria 7-3 entre Tijuana, con gran actuación del exliga mayorista Sergio Mitre, se llevaron la victoria 7-3. Pero lamentablemente el viernes cayeron derrotados 5-4 y el domingo contra el subcampeón de la Liga Mexicana perdieron 11 carreras contra cero, una blanqueada impresionante lo que le dieron los toros de Tijuana y que, bueno, pues ahora regresan para enfrentarse esta semana a los Acereros del Norte y a los Sultanes de Monterrey, que, bueno, pues ambos forman parte de la zona norte, la más peleada en esta campaña, que, insisto, los bravos, a pesar de que tienen una marca perdedora, apenas 15 triunfos y 24 derrotas, pues todavía están ahí en la pelea, dado los bajos registros que tienen los equipos en la zona sur. Lo que llama la atención, fuera de lo deportivo, fue la situación que vivieron los bravos este día. Ahora, resulta que después de terminar la serie contra los toros de Tijuana, pues se dispusieron a ir al aeropuerto. La aerolínea Aeroméxico, pues les informó que fue cancelado el vuelo. El vuelo estaba programado a partir a la 1 de 15 de la mañana, tiempo de aquí de Guanajuato. Sin embargo, bueno, pues se canceló el vuelo por neblina. La aerolínea, la comitiva del equipo leonés, pues esperó tratando de ver alguna alternativa. La aerolínea no le dio alguna otra opción y, bueno, pues se quedaron varados prácticamente 12 horas, apenas hasta las 2 de la tarde, tiempo de aquí del centro de Guanajuato. Los jugadores del conjunto de bravos, junto con el cuerpo técnico, por supuesto, y parte de la directiva, pues pudieron salir de allá de Tijuana. Insisto, fueron prácticamente 12 horas los que estuvieron, bueno, pasaron la noche ahí en el aeropuerto y por fin pudieron viajar para su fortuna. Bueno, pues hoy no hay partidos, los lunes se descansa en la Liga Mexicana y, bueno, pues veremos cómo llegan para el partido de mañana, martes, a las 7.15 de la noche, en la apertura de esta serie contra los acereros del norte. No sé, Daniel, si has tenido oportunidad de seguir de cerca a los bravos, pero, bueno, pues no les ha ido de la mejor manera. Incluso también se habla mucho en la parte administrativa, más allá de, insisto, esta racha negativa, este récord negativo que tienen, pues por ahí le deben cierto dinero a la Liga Mexicana todavía por el cambio de franquicia, incluso también a los Diablos Rojos por la situación que se vivió en el primer partido y por algunas, en cuestión de jugadores, de uso de jugadores, deben dinero a los bravos de León en este momento en la Liga Mexicana. Yo creo que aquí lo que faltó fue una coordinación de proyecto deportivo que fuera a la par de la negociación para atraer la franquicia a León. Es decir, avanzar en gestiones, avanzar en la remodelación del inmueble, que fue un asunto que quedó muy pendiente, avanzar en la contratación de jugadores y avanzar en general en infraestructura del equipo a la par que la negociación estaba avanzando. Entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar en cuál fue el interés principal para atraer el equipo o para atraer la franquicia a la ciudad. Creo que las expectativas comerciales siempre tienen que estar a la par de las expectativas deportivas y no simplemente por la cuestión de valores y de fomento al deporte, sino porque cuanto mejor espectáculo tú ofrezcas, más aficionado vas a tener y más dinero te va a llegar. Sí, ha sido uno de los puntos pendientes. No ha respondido la gente como se esperaba y bueno, si bien no ha habido partidos, digamos, solos, por así decirlo, pues sí ha sido muy poca respuesta de la gente. Se mantienen, de hecho, las promociones de 2x1 para estos partidos ante esta situación o porque, hay que decirlo, el precio de los boletos es de los más caros en toda la liga. En toda la liga. Resulta paradójico que regreses después de 26 años, seas un equipo de reciente ingreso, pero tus precios, tus costos de los boletos, de las entradas, pues sean de los más caros. Habrá que replantear esa situación de parte de la directiva porque, insisto, a pesar de estas promociones 2x1, realmente hacer la inversión por gastar, por tener un buen lugar y gastar 600 pesos por presenciar un partido de béisbol, tomando en cuenta que, bueno, hay semanas en las que juegan 6 días de la semana, hay otros en las que únicamente son 3, pero, pues, es un gasto bastante importante. Sí, y ahí se ve, pasó también con Lechugueros, hoy le está pasando con Los Bravos. No han podido consolidar, porque es difícil consolidar un equipo deportivo que no sea de fútbol, sóccer, ¿no? Tú sales a la calle y te encuentras un terreno baldío o te encuentras, por ejemplo, aquí en León es muy conocido los campos de Manolo y llegan hasta terceras divisiones a entrenar ahí y les llegan muchos chavos, cuartas divisiones, quintas divisiones. Aquí para deportes, ya vemos alternativos, necesitas una infraestructura y un plan deportivo muy específico. Bueno, estaba checando yo las estadísticas y cuando fueron a ganar a Tijuana, el abridor tiene marca, me parece que de 7-3. Sí, sí, sí. O es una marca positiva. En la paliza dada por Tijuana o en la blanqueada por Tijuana el día domingo fue, el abridor tiene marca de 0-3. El viernes abrió Walter Silva, que tiene el mejor registro, pero no lo ha ido bien en los últimos partidos y es donde ha perdido estos encuentros. Entonces, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que meramente por lo comercial quieran mantener al equipo. El Club León te dio para 10 años en primera edad porque tiene una afición arraigada, fiel al equipo, apasionada, identificada con el equipo de fútbol. Para construir afición en otro tipo de deportes necesitas buenos proyectos y ojalá que este tipo de proyectos cayeran en buenas manos porque hay muchos chavos que no son hábiles de fútbol pero quisieran jugar otro deporte y no encuentran plataformas para despegar. Hace dos semanas tenías aquí al coach de Cachorros de León y demás infraestructuras que realmente no tienen lo que se merecerían para impulsar otro tipo de deportes que no fueran nada más el fútbol. Entonces, pues desde estos micrófonos solicitar a los dueños de esos equipos hoy en día abejas y braus de León que busquen gente profesional para poder desarrollar estos proyectos como se lo merecen. Así es, así es. Incluso, bueno, lo que comentas de los más jóvenes este fin de semana se realizaron las academias de CONADE este scouting que se hizo aquí en el Parque Domingo Santana se armaron tres representativos de 11, 12, 13, 14 y 15 y 16 años y bueno, pues son jóvenes realmente de la región habrá que estar pendiente cómo se realizan estos representativos para después estos jóvenes son los que van a estar en el Senar y hacer un equipo similar a lo que se vive con el básquetbol que, bueno, pues es la intención que tiene CONADE por lo pronto esta semana se hizo aquí en León la siguiente semana, si no me equivoco, se realiza en Guadalajara pero todavía faltan por lo menos un par de scoutings de este tipo para armar a estos equipos y ver a los futuros beisbolistas aquí en nuestro país. Así que, bueno, pues ahí está esta semana Bravos contra Acereros del Norte, Acereros de Monclova que, bueno, traen 24 o 20 en la zona norte y los Sultanes de Monterrey que son los líderes de la zona norte con 32-11, así que, bueno, pues son rivales bastante complicados lo que le espera al equipo de Bravos de León esta semana y veremos los resultados, ¿no? veremos cómo les va a la novena leonesa. Claro, y solicitarle a la gente y a la afición que se involucre con los equipos que no está mal, pero que se vuelvan también aficiones inteligentes. Y exigentes también, ¿no? Claro, claro, que si mismo fútbol, si el equipo está bien que vayan al estadio y que lo llenen pero si tienen tres, cuatro partidos que por poquita inteligencia se retiren del estadio a lo mejor lo vean por televisión o se pierdan poquito de verlo para castigar la parte comercial y entonces estamos siendo clientes porque al fin y al cabo como afición somos clientes somos consumidores de un producto y estamos siendo inteligentes con nuestros consumos igual que si les gusta el béisbol que si les gusta el básquetbol bueno, en este caso que estamos hablando de los Bravos de León que se involucren con el equipo y que se involucren de forma inteligente como tú dices para poder hacerlo. Sí, pues veremos cómo responde la gente y también veremos cómo le van a los Bravos esta semana. Por lo pronto, bueno, pues gracias Daniel. Muchas gracias. También agradecemos a Luis Castañeda la comunidad deportiva de Dale León ahí los pueden seguir en daleleón.mx porque, bueno, pues nos acompañaron en este espacio. También llegamos, bueno, pues por supuesto al final del programa de la revista de la Una de esta semana a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy y nos vemos aquí de nueva cuenta mañana martes.